Tuve ganas de verte muy cerca Espacio Sonar Yo sé bien que perdí la partida Y sé bien que humillaste mi amor Pero tuve ganas de verte muy cerca Y te vine a rogar Que he vuelto a... Espacio Sonar Que vuelvas tan solo una vez Pero que vuelvas Ay, mi cielo Espacio Sonar Vengo a pedirte perdón Para que vuelvas Y si quieres mi vida Mi vida te doy Que más da que la gente nos diga Conozco a los dos Espacio Sonar Espacio Sonar Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas tan solo una vez Pero que vuelvas Ay, mi cielo Yo vengo a pedirte perdón Espacio Sonar Que vuelvas tan solo una vez Mi vida te doy Que más da que la gente nos diga Conozco a los dos Espacio Sonar 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 Mi vida te doy Que más da que la gente nos diga Conozco a los dos Espacio Sonar Espacio Sonar Conozco a los dos Conozco a los dos